Esto sí que me da un poco de coraje porque, bueno, no hay que hacer leña de un árbol caído, pero bueno, escandalazo. Un testigo protegido por la PGR en México soltó la sopa y revela, según él, que la diva de la banda Jenny Rivera amenazaba, amenizaba, perdón, las fiestas privadas del narcotraficante La Barbie. Según este tipo, el testigo, el capo contrataba a los artistas a través del Charlie, un integrante del grupo Torrente, quien también embargó, embargó y embarcó más bien a otros, también los embarró en el chisme, embarró a otros y aseguró que en varias ocasiones la diva tocó para el capo y que, bueno, se les pasaban las copas y todo, y que una vez, incluso hasta la insultó, ya pasada en copas, la humilló a mi querida Jenny Rivera. Yo te voy a decir, esto digo, se me hace tarde que haya un testigo que esté dando estas declaraciones cuando Jenny ya no existe. Así es, que no se puede defender. Además, como artista te voy a decir que nosotros como conductoras, a mí me contratan muchísimas veces y yo no pregunto a qué se dedica el que me contrata. A mí me pagan, voy, trabajo y hasta luego. La verdad es que sí es cierto. Pero bueno, ya ahora hacer escándalos, digo, como que no entiendo. A mí también me parece, la verdad, muy desafortunado los comentarios de esta persona. Porque, bueno, fue un periódico muy, perdón, muy serio allá en México el que sacó estas, bueno, eso es lo que sorprende, ¿no? Que se hayan prestado a una situación así, o sea, revelando cosas que, como bien dices, ya no está la persona indicada para poder defenderse de estas acusaciones. Y te voy a decir, aunque se hubiera presentado, como yo repito, es un abusador este cuate, porque te voy a decir. Porque seguramente a lo mejor le pagaron también, ¿no? Pero le pagaron y te voy a decir algo, digo, nosotros nos contratamos y no sabemos. Yo nunca preguntan en mi empresa, digo, en mi oficina, a qué se dedica el que me contrata, digo, la verdad. Pues sí, tú cobras tanto y te paga. Y uno va y trabaja, pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar más todavía de la familia Rivera, ¿verdad? Porque Lupillo, fíjense que en el primer concierto que dio después del fallecimiento de su hermana, pues bueno, él rompió un llanto, no pudo con esto. Y vean las tristes imágenes. Y vean las tristes.